A lo mejor No me explique Aquella noche Cuando un beso te robe Has de pensar Que te mentí Cuando te dije Que yo no soy para ti Y nos pasó Lo que tenía que pasar Si para ti fue diferente Para mi fue algo normal Para no quedarte mal Desde hoy te digo No me quiero enamorar Ser de una sola La verdad no se me da Y ni un te quiero De mi lo vas a escuchar Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones Con mi amor Yo no estoy hecho Pa' ninguna relación Y de aventuras Tengo una colección Para no quedarte mal Ni no me culpes Si te rompo el corazón Hermanito Y nos pasó Lo que tenía que pasar Si para ti fue diferente, para mi fue algo normal Para no quedarte mal, desde hoy te digo no me quiero enamorar Ser de una sola la verdad no se me da Y ni un te quiero de mi lo vas a escuchar Para no quedarte mal, antes que te hagas ilusiones Con mi amor, yo no estoy hecho pa' ninguna relación Y de aventuras tengo una colección Para no quedarte mal, y no me culpes si te rompo el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video